El 28 de septiembre el Colegio de Enfermería de Alicante dará comienzo al curso gratuito que formará a las familias sobre cómo prevenir la infección por coronavirus y cómo preservar la salud física y mental de los niños en caso de aislamiento por COVID-19. Un curso estructurado en cuatro temas que abordará la prevención de la infección del virus, la promoción de una salud mental positiva, el desarrollo por parte de los pequeños de ejercicio físico y la educación en una alimentación saludable en caso de aislamiento. Cuenta con materiales en diferentes soportes, un manual en PDF, 15 podcasts y 36 vídeos, todo con el fin de facilitar la retención de conocimientos. Una modalidad en la que gracias al Serious Game o juego serio, los niños y las niñas aprenden de una manera lúdica. El título del curso es La vuelta al cole en tiempos de coronavirus y se impartirá a través de Salus Life, el servicio de formación online dirigido a la ciudadanía, asociado a la plataforma de formación y consultoría sanitaria Salus One, con la que el Colegio de Enfermería de Alicante está ofreciendo la formación continuada a sus colegiados. La inscripción al curso podrá ser realizada por los tutores legales del niño o la niña. Las personas entre 14 y 18 años podrán inscribirse tras incluir el consentimiento de sus padres. El curso comenzará el lunes 28 de septiembre y finalizará el 26 de octubre. Salus Life